Cumpleaños Cumpleaños Querido Cumpleaños ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Suscríbete al canal! ¡Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, feliz! ¡Bravo! ¿De quién es cumpleaños hoy? ¿De quién es cumpleaños hoy? ¿De quién es cumpleaños? ¡Dame unos abrazos, pues! Primero unos abrazos. ¡Dame unos abrazos! ¡Qué felicidad de mi muñeca, moza! ¿Qué? ¡Oh, sí, agárrala, pues, agárrala, a ver! A ver... ¡Ten, pues, ten! ¡Que sople la vela! Así, pues. A ver, grábatel, pues, agárrala fuerte. A ver... ¡Órale! ¡Voy es cumpleaños de mi muñeca, más hermosa y más chiquita! ¡Oye! ¿Tenemos un pastel para ti? ¿Sí tenemos un pastel? ¡Sí! ¿Quieres ir afuera? ¿Afuera? ¿Quieres comer... ¿Y quieres un globo también? A ver... ¡Vamos! A ver, vamos, pues, vamos. ¡Venga su máquina! ¡Órale, pues, a ver, vamos! ¡A ver, pues! ¡Ajá, a ver, vamos, pues! ¡Oh, le dijiste bye al globo! ¿Dónde está el globo que le dijiste bye? ¿Para dónde se fue el globo? ¡El grande! ¡Uy, no sabes en dónde está! ¿No sabes en dónde está? ¡Ajá! Es que allá está, mira, el número uno allá está arriba. Ah, porque ya tienes dos años el día de hoy. A ver, Lía. ¿Estás muy contenta? ¿Sí? ¡Estás descalza también! ¡Bravo! ¡Ven, pues, ven, ven, ven! ¡Húrrele, húrrele, húrrele! ¡Húrrele, sí, a paso veloz! Pero con mucho cuidado, ¿eh? Tú sabes que tenemos que bajar las escaleras con mucho cuidado. A ver... Con mucho cuidado, agárrate. Muy bien, Lía ya sabe bajar las escaleras. Porque es una niña grande el día de hoy. Porque cumple dos años a mi... ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vente, pues? ¡Guau, Lía! ¡Qué bien bajas las escaleras! ¿Qué es esto, Lía? No, esto no. A ver, pues, ¿dónde? A ver... ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué? ¿Qué? ¡Órale! ¡Oh! ¿No está ahí el pastel? A ver, déjate, lo pongo, pues. A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Órale! ¡Ay, cómo te gusta! ¿Dónde? Ah, sí. Oye, ¿cómo soplas la vela? ¡Que sople la vela! ¿Cómo soplas la vela? ¿Cómo la soplas? Ah, sí, al rato te voy a poner una. ¿Pero cómo la soplas? ¿Así? ¡Así! Mira, Lía. ¿Quieres este globo? ¡Point! Ah, ¿quieres que le ponga una vela? Sí. Ok, a ver, espérame. La Lía quiere que le ponga una vela. Porque quiere soplar la vela, pues. Y ya no tengo... Tengo una vela, pero es para más al ratito. Mira. Vente, pues, córrele. Vamos a poner la vela para que le soples. ¡Córrele! ¡Ay, se nos va a apagar! ¡Apúrate! Espérate, ven. ¡Sóplale! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Sóplale, sóplale! ¡Córrele! ¡Ándale, please! Ven. Ven, ven. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ven. A ver. Sóplale. ¡Fuerte, fuerte! ¡Órale! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Sóplale, sóplale. ¡Oh, bravo! Se apagó. ¡Cuidado! ¡Listo! ¿Qué, Lía? ¿Vas a desayunar? ¿Qué vas a desayunar? Tata. Mira. ¡Huevo con chile! ¿Te gusta mucho el huevo con chile? Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo vas a desayunar? ¿En tu silla? ¿En dónde? A ver, pues, dime dónde. ¿Te habla tu tata? ¿Te habla tu tata? A ver. Oye, el huevo con chile le gusta mucho. ¡Mam! ¿Siéntate en tu silla? ¿Siéntate en tu silla, mi amor, de grande? A ver, tráela, papá, tráela a su silla. Ay, es un huevito con chile morro. Es el verdad. Le encanta ese huevo. ¿Sabes qué? Pero a veces se come nada más el puro chile y no se come el huevo. Y a veces no se come el huevo y no se come el chile. Depende del humor que traiga la señorona. Y estás tomando jugo. ¡Ay! ¿Cómo le das un abrazo? ¿Cómo le das un abrazo? ¡No, un abracito! ¡Policidades! ¡Joder! ¡Uy! ¿Quién va a soplar la velita? ¡Chocala! Bueno, salúdame con la que quiten. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Felicidades! ¡A la Lía! ¡Buenos días! ¡Chocala! ¡Chocala! ¿Sí? ¡Qué va! ¡Gracias! ¡Darón! ¿Cuántos años cumple ahora? ¡Dos! ¿Qué hiciste? ¿Trono de Edo? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Ya tronó! ¡Ya tronó! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Laya! ¡Sin llorar, sin llorar! ¿Quién te está contando feliz cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¿Tía? ¡A la Lía! ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde? ¡A la Lía! ¡Gracias! Dile a tu tía la Cami. ¡Gracias! Dile. ¡Gracias! Ya alíviate Cami. Dile, ya alíviate. ¡A la trompona, Lía! ¡A ver! ¡Ale, trompa! ¡Ale, trompa! ¡Ale, trompa! ¡Hey! Se me hace que ni siquiera las había saludado. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Chicas y chicos! Porque yo sé que también muchachos están aquí con nosotros. ¡Qué, mi amor! ¡Ay, la Lía! ¡Hola! La Lía se acaba, como la ven, todavía sigue ella en su pijama. Ahorita son como la una, más o menos. Se acaba de... Tu papá ahorita viene. Se acaba de levantar de su siesta. Espérenme, porque están como chuecos. Ahí está. Ahora sí. Se acaba de levantar de su siesta. Estamos esperando a una persona que nos... ¡Ay, gracias! Que ustedes no saben, no les he platicado. Resulta que yo ya le había comprado su... su zapatito salía para el vestido que... pues el vestido que... no sé si ya lo miraron, pero es un vestido rosita que le compré en Amazon. ¡Bien bonito! ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Abajo? Ah, ok, vamos. Y se lo compré y no viene, plebes. No viene en las bolsas, no sé qué pasó, no sé qué sucedió. La verdad que ayer... ¿Vieron qué feo sentí? Lloré, lloré, lloré del coraje, de la impotencia, de donde no estaban sus zapatitos. Y es que la verdad, yo con Lía batallo mucho, chicas, porque ella... no sé qué problema tenga en sus pies todavía. La vamos a llevar con el doctor, pero esto lo vengo viendo desde que ella nació. ¡Ay, sus pies! Y ella mete mucho sus pies hacia adentro y no cualquier zapato le queda. Tiene que ser un zapatito muy flexible, muy aguadito de la suela, porque si es muy rígido, a ella le molesta mucho y no puede caminar. O sea, es muy incómodo para ella. Y tiene que ser amplio también, o sea, que sea súper cómodo para ella. Y pues esos zapatitos los encontré en H&M y estaban bien bonitos, el color justo que quería y así el estilo y todo, pero no vienen plebes. Entonces ahorita aquí en Guamuchila hay una tienda que se llama Jessie Kids y tienen puro calzado para niños. Y ahorita me dijo, yo te llevo, porque le dije, no tienes ahí en la tienda, sálvame. Y me dijo, yo te llevo ahorita unos cuantos para que los mires y veas si le quedan a la niña. Así que la estamos esperando. Ay, changuitos de que sean más o menos así como a la niña le gustan. Y no tanto que le gusten, sino que anda, que ande cómoda. Miren, ahí es donde le puse, no sé si se los enseñé por aquí, pero le hice un setup. Bueno, y ahorita ya no hay nada porque ya juntamos los globos, pero bien bonito, le subí un video. Ay, que me encantó. Lo amé, lo amé, lo amé. Yo creo que ya se los subí, y se los voy a subir aquí en YouTube para que ustedes también lo miren. ¿Qué pasó? Quiere pastel, plebes. ¿Quieres pastel, verdad? A ver, báilame pues, báilame. Sí, la Lía le encanta el pastel, plebes. Mi amor, pero ahorita que te envío unos zapatos, ¿ok? Déjame prender el aire porque está haciendo calor, plebes. Traigo calor y está apagado el aire aquí. Y aquí ya compré un poquito de desechable porque pues nada más vamos a estar nosotros. No sé si les dije, pero hoy vamos a festejar el cumpleaños del día así nada más nosotros. Vamos a tener un poquito de música, comida y ya. Medio me sequé el cabello, chicas. Mira, todavía me faltó aquí. Pero ahorita me voy a meter la planchita poquito en esta parte y ya. Listo. Ya me bañé y todo y nada más me falta pues bañar a la niña. Pero como estaba dormida, la dejé que tomara su sieste. Vamos a aprender. Está haciendo calor. La Lía estaba insiste, insiste en que la grabara. Que porque ella, ¿qué les quieres decir, Lía? Que vas a romper la qué? Piñata. Y vas a comer qué? Pastel. Tel. Va a comer tel. Pero ahorita está comiendo pasta. A ella le encanta la pasta. Ella andará afuera, ella andará haciendo toda la decoración. Pedí una decoración así chiquita nada más porque pues hasta el sábado es su... Y está así bien. Mi amor, ey, ey, escúchame. Escúchame. La cámara no es un juguete, es algo de mamá. Entonces, esa yo no te la puedo dar para que tú juegues. Yo te voy a comprar otra que es para Lía, pero esa es de mamá. ¿Ok? Entonces así nada más te puedes ver y cuéntales que estás comiendo pasta tu favorita y que te encanta y que va a venir Julián. Oye, ¿va a venir Julián? Y van a soplar en la velita. ¿Cómo? ¡Ay, sí! Así le vas a soplar. ¿Dónde va, güey? Y van a soplar en la velita. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ples, así va Mande Ay, hasta adentro Ples, aquí andamos Ay, no, no saben lo que me pasó Andaba yo muy perra Si ustedes quieren ver lo que me pasó Vayan a mí, ya está Uy, no me dejan hablar Ahorita les digo Vayan a mí, ya está 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 Laserstören ¡Suscríbete! 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 Hola chicas, ¿cómo estáis? Póngale, póngale Ya terminamos, ¿verdad mi amor? Y este es el día que no deja de comer pastel, plebes Ay no, tengo miedo de que le duela la panza en la noche Ay sí, tú tira besos Ay no Pero ya, ya son... No está tan tarde, fíjense que no está tan tarde Son las 11.13 La banda se fue a las 10 Sí, a las 10 terminó Y ahorita entre que nos quedamos aquí, no sé qué Ya, ya es hora de irnos a dormir La verdad ni sé si les grabé un montón o no Ay no, plebes Es que ya mañana que yo me despierte les voy a contar Bueno, ahorita les puedo contar Me pasó de cosas Lía ya Ella está entrada con el pastel, plebes Me encanta el pastel Se me rompió mi pantalón, plebes Andaba yo muy mona bailando Para... Con la banda y no sé qué Y no me va diciendo mi cuñado Ey, se te ve algo atrás Traes una mancha Y que no sé qué Y yo, ¿por qué traigo manchas? Y todavía no es como de que me vaya a bajar Y me dice, a ver, volteate Y me iba diciendo No, está roto, está roto Ay no, plebes Así, miren Yo enseñándole las nalgas a todos los de la banda Qué vergüenza Una vergüenza que me dio Y mi pantalón nuevo O sea, mi pantalón es nuevo No sé Carísimo De Paris el Méndigo Lo compré en Zara Nunca compré en Zara Esta es la primera vez Andaba tan contenta Por ese pantalón Porque me encantó Pero no manches Se trozó el puro medio Y yo enseñando todas las nalgas Les Ay no, qué feo Pero ya, bueno X, lo bueno que estaba aquí en la casa Me fui, me cambié en chinga Rápido Terminé y ya Ya seguí bailando No me importó Pero sí, plebes Ay no, qué pena Qué oso, la verdad Espero que no me hayan visto lo de la banda Sí, mi amor Ay, pero bueno Tengo más chisme Pero eso se los voy a contar mañana Les Porque ahorita ya como que mi cabeza Ya no maquila muy bien Vale